Y ahora vamos a hacer Madalena sin gluten De arándanos Dos huevos Ay, el huevo Ya va a empezar Que no se ha cascado bien Un huevo Y dos huevos Le he hecho El azúcar Y le he hecho el limón Un limón rallado, ¿vale? Y empezamos a batir Esto para adelante Y siempre lo pongo al revés Y empezamos a batir Y empezamos a batir Y empezamos a batir Y empezamos a batir Voy a ponerle el embudito Para ir echando el aceite Ya que lo tengo, ¿no? Tenemos el embudito En esta posición Está cerrado Podemos echar el aceite El embudo pone aquí Hasta los dezos Y vamos moviendo Ahora tú quieres echar el aceite Pues lo pones de esta postura Y va cayendo poquito a poco Mientras que es batir Cero gasto de luz Y mucho gasto de energía Mira, mira Oh, cómo me estoy poniendo Oh, cómo me estoy poniendo Listo Súper bien integrado Vamos Que no os puedo enseñar la masa Pero súper bien integrada Y ahora Ponemos esto aquí Para no chorrear Y ponemos en el tamizador La harina Que en este caso es 137 De arroz Y 75 De maíz ¿Vale? Echamos Canela Y echamos La levadura Mezclamos Un poquito Aquí Y a la masa Tamizamos Un poquito Mezclamos Mezclamos ¿Ve? Ahí quedan las bolitas ¿Ve las bolitas? Pues nada Si no se tamizáis Grumos Que nos evitamos Bajamos un poco La harina De las paredes Ya mezclado Listo Listo Os lo voy a enseñar No hay que estar todo aquí Bajamos un poquito De las paredes Mira que espobosa Pues nada Ahora esto No se me olvida nada El limón La canela Los huevos La azúcar Ay la leche Se me olvida la leche No pasa nada Menos mal que se ha pasado Vaya por Dios No pasa nada No sea como eso Es bueno repasar Es bueno repasar 60 de leche Que lleva Menos mal Me ha fiado Un gramito Nada Sacamos esto Lo colocamos Abrimos esto Lo dejamos cerrado Y echamos la leche Y vamos Venclando Listo Ahora si que si Ya veis Yo demasiado espesa Ahora si que si 24 horas A la nevera Lo podemos dejar Aquí Perfectamente Vale Que tenéis bulla Por lo menos Una horita Dejarlo en la nevera Pero Si son Seguimos con la Con la receta De las magdalenas De arándanos Se me ha antojado Unas minitas de nueces Me gusta un poquito Picar pero no mucho Pero algo picar Si Nada Me gustan Trozos grandes Trozos chicos Entonces le doy Tres veces Y ya está picadita Porque me gusta Que haga crunch ¿Vale? Vea Tenemos las De esto Tenemos la masa ¿Vale? Que se supone Que está 24 horas Que en este caso No están las 24 horas Movemos Un poquito Ay El horno No lo he puesto A precalentar Que mi horno Es muy ligero Se calienta Enseguida Estoy loca De contenta Con eso Bueno El molde De silicona No necesita Grasa Ni nada Yo cojo El pulverizado Que tengo De agua Del pan Le doy Un poquito Y para abajo ¿Vale? Se pica las cejas Eso que Me voy de viaje Cogemos La masa O la masa Y volcamos Así Lo seis Ahí va Y ahora Cojo mis nueces Le echo Unos poquitos Cojo las nueces También lo podéis Mezclar la masa Como queráis Y lo echamos Y arándanos Que estos no son arándanos Estos son Horrorosamente grandes Después caen Se meten Por lo menos Tres O cuatro Como queráis Que no quieren nueces No lo eches Que en vez de arándanos Te gustan mucho Las frambuesas Pues le echas Frambuesas Lo que caray Que son enormes Están muy bien criados Vea La masa Ahí Preparada Ahora Listo Para el horno Ahí estamos ¿Vale? En la receta En la receta Pongo el tiempo Pero bueno El horno A dos cincuenta Y cuando vayáis A meterlo Lo bajáis A doscientos Y catorce minutos Se han hecho De catorce a dieciséis Depende de vuestro horno Pero tenéis que Tener cuidado Que Que la La silicona De esta peruana Aguanta mucho La carne Entonces necesita Un poquito menos De tiempo ¿Vale? Y Ah Voy a enseñar Ya las madalenas esas Que ya La primera hornada Está lista Mira Con sus nueces Sus arándanos Rico 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 Ahora el termo Que se están duchando Ay Que lucha De vidrio Lo pruebo Es que no tengo ganas Es muy tarde Está caliente Ay Es que me encanta Estas madalenas Sin gluten ¿Quién dice Que es sin gluten? Ahora me he comido Un trozo De la parafoto Tengo que esperar La otra Bueno Besitos Al aire Hacerla Que está muy buena La gente Normal Yo soy la rarita Con la gente Normal Con harina de trigo De toda la vida Adiós